¿Te encantó? Me encantó, por favor. Una película de chicas al año no te va a hacer daño. ¿En serio? Porque siento que estoy muriendo por dentro ahora. No, de verdad, siento náuseas ahora. Ok, ¿te digo algo? ¿Qué? La próxima vez tú eliges. Eso suena bien. No puede ser, esto es grave. Llama a emergencias, trae a mi equipo médico del auto. ¿Esto es serio? ¿Hola? Descuide, lo voy a sacar. Hubo un accidente. Lo tengo, lo tengo. Tranquilo, lo tengo. Ya está bien. Mi esposo es paramédico. Está revisando. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¡Nick! ¡Arrójalo! ¡Arrójalo! ¿Puedo irme? ¡Alguien, dígame! El señor se va a recuperar. ¿Sí? Ya viene la ayuda. ¡Nick! ¡Se atoró el cinturón! ¡Maiada! Sí. Bien. Te ayudaré, amigo, te ayudo. Te alejaré del auto. Con cuidado, con cuidado. ¿Dónde te duele? Dime dónde te duele. Soy paramédico. Tranquilo. Tranquilo. Me voy a poner algo aquí. No te muevas y aplica presión. Detendrá la hemorragia. Por favor, déjense prisa. Regresaré por ti. Voy a revisar el otro auto. Todo estará bien. Por favor, no tarden. ¡Está atorada! ¿Dónde está la ambulancia? ¡Ya viene camino! ¿Por dónde vienen? ¡Pregúntales! ¡Nick! 12 desafíos recargado. Las unidades cercanas a la zona de acudan de inmediato. No, seguimos buscando. 614, un cambio. Se echan aquí los números, pero la situación es crítica. ¡Cállate mañana! 17-12, una policía ya cubrió la zona y las ambulancias están en camino. Reporte 40. Esperado, central. Aquí ya terminó todo. Unidad 01. Hay una alta que necesita atención médica. El esquia de Richter y la 4, condiciones desconocidas. 22. Unidad 01. Atención de uniris a 3. Unidad 01. La ciruganía. Unidad 01. La perdimos Lo siento, hicimos lo que pudimos El conductor parece estar intoxicado Un año después Aún no hay información sobre el paradero del gobernador Thomas Devlin Devlin, que fue electo por su dureza contra el crimen Desapareció desde el jueves Ya que no regresó a casa del trabajo La policía intensifica la búsqueda Y confirma que no se ha pedido ningún rescate El capitán de la policía ¿Y esta mancha? Sara, ¿y mis otras camisas de trabajo? Aquí están Esta tiene pasta dental ¿Cómo se habrá manchado? No olvides que sanaremos con mi hermana y su nuevo novio ¿Más nuevo que el anterior? Sí, en fin, es a las siete Nunca me entiendo con sus novios Claro que sí, siempre lo haces Y te quiero ahí Oye ¿Crees que nadie comete errores? Tú ya no eres el de antes Además Estaré en deuda contigo Si vas conmigo esta noche Soy afortunado Sí, lo eres Los blancos nunca ponen ese rojo Hola, Jay Hola, Jay Justo a tiempo Ah, sí Probaré eso A ver Sí Gracias, amigo Estás más amable Sí, debes compartir con tu compañero Ok, bien No seas egoísta Adelante, adelante Tu mamá no te enseñó modales Escuchen, se les va a ser tarde Adiós Adiós ¿Dejarás eso? Ok Sí Me lo comeré también Ya está ¿En serio, viejo? No, sí No, 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 no Oye Todo el mundo necesita cariño ¿De qué se trata? Llevámonos Que tengas un buen día Subes, óptimo Listo, hermano Hay un 2B en la esquina de Washington y la 3 340, permanezcan alerta Unidades, reporten su traita 159, comuníquese Encerrado central, cambio Unidad 01, hay un adulto que necesita atención médica En la esquina de Richter y la 4 Condición desconocida Respondiendo, aquí la unidad 01 Vamos en camino Hola amigo, ¿cómo estás? Oye, 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 oye Te tengo Apóyate en mí Cuidado Bien amigo Listo Uno, dos, tres Arriba Tranquilo Ya está, adentro Es el bordete, ten cuidado Bien Muy bien amigo Sus pupilas no se dilatan, está bajo el influjo de algo Sí, tal vez ¿Qué tomaste, hijo? Me duele aquí Mucho No puede ser ¿Qué es eso? Ah, no me digas que es la última novedad de los chicos Tiene que contestar Tranquilízate, hijo ¿Qué ingeriste hoy, muchacho? Número bloqueado Quiero hablar contigo Oye, 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 oye Cálmate, cálmate Tranquilo, tranquilo Voy a contestar, voy a contestar Hola ¿Qué tal, Nick? ¿Ya podemos comenzar? Oiga, no sé por qué tiene mi número Pero estoy ocupado ahora La balanza se inclinó, Nick Necesita estar equilibrada otra vez Escucha, lunático Voy a colgar y volveré a trabajar Si me cuelgas ahora Sara se muere Eso sería una lástima, ¿verdad? Acabar la diversión antes de comenzar ¿Qué demonios? ¿Qué es lo que quieres? ¡Atención! Aunque supongo que ahora la tengo Nick, lo que quiero ahora es que salgas de la ambulancia Para poder tener una conversación más privada Ahora vuelvo Oye, ¿qué haces, Nick? Oye, ¿qué te pasa, hermano? Solo unos segundos, Jay No tardo Listo, estoy fuera Unos pasos más, por favor Ahí está bien, gracias Así es, Nick Estoy observándote Y desde este momento Todo lo que hagas Oye, no sé qué problema tengas conmigo Hay que vernos de frente para hablarlo Lo haremos, Nick, lo prometo Pero antes jugaremos algo ¿Para ti esto es un juego? ¿Eso piensas? Sí, eso es justo lo que es para mí Y este juego Tiene 12 rounds Si ganas más de los que pierdes, yo me entregaré Si no, morirá mucha gente Mucha gente, incluyéndote a ti ¿Qué haces, Nick? No, no, no Nick, está en crisis Necesito ayuda Si te niegas a cooperar Morirá gente Si haces algún intento de contactar a la policía Morirá gente Nick, ven, necesito ayuda Está fibrilando ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa todo en la vida? ¿Tal vez todo sea al azar? ¿Tal vez solo te encontrabas en el lugar correcto A la hora correcta? Nick, está muy mal Ahora Comencemos el juego con una explosión Jay, sal de la ambulancia ¡Ahora! ¡Sal de ahí, ahora! ¿Qué? ¡Rápido, sal de ahí! ¡Rápido, sal de ahí! ¡Resiste, hermano! ¡Resiste! Ese fue el primer round, Nick Acabas de perder Eres un maldito ¡Mataste a un chico inocente! Ay, por favor ¿Podemos estar en desacuerdo en eso? Al menos sabes que hablo en serio, ¿o no? Eres un maldito maniático Te lo aseguro, Nick En cuanto entiendas lo que estoy haciendo Vas a ver que estoy muy, muy bueno Escucha No sé qué está pasando Pero Puedo notar tu furia Lo entiendo Pero esta no es la solución Solo envía ese mensaje Y dile adiós a Sara Sería una verdadera lástima Que algo terrible le pasara a ella Y que fuera tu culpa, ¿verdad, Nick? Está herido Necesita ayuda Está herido Ay, por favor Vivirá Créeme, si lo quisiera muerto Yo lo estaría Y por si acaso tuvieras alguna duda Duerme apaciblemente ¿La habías visto así, Nick? No le hagas daño No lo haré Siempre que sigas las reglas Mis reglas Regla número uno ¡Nada de malditos policías! Bien hecho Así me gusta ¿Alguna pregunta? Sí ¿Y cuándo voy a verte Para saber a quién le daré una paliza? A su tiempo, Nick A su tiempo Ahora Juguemos Muy bien Acabas de recibir un mensaje Para el segundo round Calle Colombia Esta es la dirección De un edificio Al final de la calle Donde encontrarás un auto Esperándote Si llegas ahí a tiempo Tú ganas Si no lo haces Comenzarán a pasar Cosas muy malas ¡Oh, oh, oh! Oye ¿Escuchas eso, amigo? Son sirenas Si sigues ahí Cuando ellos lleguen Tendrás que responder Muchas preguntas El segundo round Empezó hace dos minutos Tic-tac-tic Jay Escúchame Resiste, ¿entiendes? Ya viene la ayuda Todo va a estar bien Todo va a estar bien No, no, no. Un auto, un auto, un auto, un auto. ¡Ay, no! Debe ser aquí. Es aquí. Es aquí. Ay, no, debe ser una broma. Cuatro ruedas. Dos ruedas. Dos ruedas. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Abierto dos horas. Es mi auto. No vayas a explotar. ¡Qué locura! Felicidades, Nick. Pero estuviste cerca. Lo importante es que lo logré. Tal vez lo hagas mejor después. Escucha con atención. En el auto encontrarás la clave que te llevará al tercer round. Tu tiempo empieza ahora. ¡Espera! ¿Espera? Lo siento, Nick. Hay que respetar la agenda. De hecho, añadiré un pequeño incentivo. Idiota. Tercer round. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Querés llegar antes que yo? Lo intentaré al menos. Oye, ¡Alto! ¿Crees que no previé esto? Sí, da vuelta de inmediato. Voy a detonar la bomba que tú activaste cuando encendiste el ojo. ¡Mentira! ¡Rátame! ¡Quítate de la calle! ¡Quiero que vuelvas al maldito auto enseguida! Si quieres llevar esta bomba, tendrás que hacerlo tú mismo. ¡Vuelve ese maldito auto! ¡Te juro que lo haré explotar enseguida! ¡Eso no te gustaría, ¿verdad? ¿Quieres morir hoy? ¿Qué le va a pasar a tu adorada Sara entonces? ¡No tendrá quien la proteja! Escúchame. Si logras completar el round a tiempo, yo voy a desactivar la bomba. ¿Y yo solo debo confiar en eso? Nick, si te quisiera matar, ¿no crees que lo había hecho en cuanto giraste la llave? ¿Cómo sé que no la matarás? Porque si lo hiciera, ya no tendrías ninguna razón para jugar, ¿no es así? Decide. Tienes diez segundos. ¡A un lado! Yo ya cumplí. ¡Desactiva la bomba! ¡Desactiva la, demonios! ¡Guau! Muy bien hecho, Nick. Aunque no creo que hagas muchos amigos hoy. ¿Quién quiere amigos teniéndote a ti? En una de las habitaciones de ese hotel encontrarás algo que te dará todas las respuestas que necesitas. Aunque tendrás que hacer las preguntas correctas. ¿Qué habitación? Por favor, eso sería muy fácil. Date prisa, ya comenzó el cuarto round. ¿Qué habitación? ¿Qué habitación? Cuarto round. ¿Qué habitación? Bienvenido al Fortune Palace. ¿Qué se le ofrece? ¡Ay, no! ¿Una sobredosis? No, 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 no hay sobredosis. Busco una habitación. Tienes suerte que hay muchas. No sé qué habitación busco exactamente. Algo en el cuarto piso. ¡Maldición, rápido! Lo siento, todas ocupadas. ¿Todas? Sí. Escucha, es importante que sepa quién está en esas habitaciones. Busco a una persona. Igual que todos. Busque amor en línea. Hay vidas en riesgo. Llama a la policía. ¡No puedo hacer eso! Lo siento mucho. Buenas noches. Oye, hermano, lo siento. Lo siento. Mantén la presión. La hemorragia parará en unos minutos. No, 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 no. Segundo grado y una severa contusión por la explosión. ¿En serio? ¿Me llamaste para esto? Pudiste haberte encargado tú solo. Es lo que yo creí también, hasta que ellos mencionaron el cadáver del chico que hallaron adentro. El análisis inicial detectó rastros de C4. Muy bien, ahora tienes mi atención. El compañero del paramédico está desaparecido. Desaparecido, ¿eh? Sí, su nombre es Nick Malloy. Seguridad Nacional estará sobre esto cuando se sepa del C4. Bueno, retrasa todo. Que venga el escuadrón de genios. Quiero saber qué registró eso. Por Dios. Mackenzie. ¿Localizarán al gobernador Dedlin? Cuarto round. Cuatro, seis, cuatro, tres. No van a estar. Cuarenta y cuatro. No. No, viejo, ¿sí? ¿Quién es él? No tengo idea de qué estás hablando, hermano. Dijo que aquí había respuestas. Aquí deben estar. Tommy, levántate. Gállate. Tommy, sácalo de aquí. Tienen que estar aquí. ¿Dónde están? Te obligaré a irte. ¿Me oíste? ¿Eso harás? Sí, así es. Doleó. ¿En dónde está? ¿Dónde? ¡No! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Maldito idiota! ¡Que lo sueltes! ¡Ya dime! ¡No te muevas! ¡Oye, aquí estoy! ¿Eres parte de esto? ¿Y soy parte de qué? ¿Eres parte de esto? Sí, soy parte de esto. La camioneta de escape no se espera atrás. Por favor. ¿En dónde está? ¿Dónde? Contesta. ¡Contesta el teléfono! Ahora, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si mi esposa está herida, te juro que te voy a hacer pedazos. ¿Me oíste? ¡Oye! Es para ti. Tommy, mira cómo está. Oye, felicidades. Hallaste la habitación, pero estás armando un alboroto. Espero que no creas que yo lo pagare. ¿Pero encontraste las respuestas? No hay nada aquí. Claro que hay algo, Nick. Y escúchame, y cuando lo encuentres, llévatelo. Ahora, la clave del quinto round. Te estaré esperando en el estacionamiento, en un auto que está junto al del pequeño Tommy. Tic-tac, tic-tac, el quinto round va a iniciar. Maldición. ¿Qué se supone que debo buscar? ¿Qué me llevaré al estacionamiento? Oye, Nick, no es curioso cómo a veces no vemos justo aquello que puede ayudarnos aunque esté mirándonos de frente. Tu tatuaje. Lindo tatuaje. ¿Cuál es tu nombre? No, OK, OK, es Thomas. Tommy Weaver. Ven acá, ven acá. Hay que irnos. No iré a ningún lado contigo. Vas a ir conmigo, te guste o no, ahora vístete. Oye, 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 tranquilo. Dame eso, idiota. Quédate quieto. Oye, tranquilo, cálmate. Camina. Oye, amor, hazme un favor. Llama a la policía. Vámonos, camina. Me la pasé increíble. ¡Tranquila! ¿En serio? ¿Quieres hacerlo otra vez, eh? No, yo no. Pero él sí. ¡Ja, ja! No, yo no. No, yo no. No, yo no. ¡Vamos! Llama a la policía. Hay un auto plateado en el estacionamiento con una bomba. OK. Camina, camina. ¡Camina! ¡Rápido! ¿Dónde está tu auto? ¿Mi auto? ¡Sí! Mis llaves están en la habitación, genio. No me importa en dónde estén. Dime dónde está tu auto. Esta hermosa obra de... Hola, amor. ¿Cómo estás? Por aquí. ¡Rápido! ¡Ese es mi auto, hermano! Entra. Y no te muevas. ¡Ese! ¡Ese! Oye, eso se parece a mi tatuaje. Estamos en el lugar correcto. Por favor. Bien. ¿Qué es lo que estás buscando? No lo sé, una clave. ¿Quieres una? Aquí está. Estás realmente loco, hermano. La del siguiente round. ¿Siguiente round? La clave del quinto round. A ver... ¿Quinto round? Quizá... Ay, no, 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 no. No me gustan esas cosas. Cinco dedos. Quinto round. Hay algo aquí. ¿Qué es eso? No lo sé. Creo que coordenadas. Sí. A ver el GPS. Cuatro, nueve, uno, dos, ocho. Cuatro, nueve, uno, dos, ocho. Tranquilo. Enter. Ok, a ver. A ver. La esquina de Sherwood y Grant. Sujétate. Oye, espera. No, 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 no me hagas daño. Muy bien. Quiero verlo. Lo puse en donde encontraron la moto. Qué bien, eso es de mucha ayuda. Adelántalo. Alto, desde aquí. ¿Qué clase de paramédico deja su paciente para contestar? Tal vez es importante. O conveniente. Salió justo antes de que explotara. Averigüen con quién habla. Sí, yo me encargo. Ese es Maloy. Al menos sabemos que no es su cadáver. ¿Ves eso? La forma en que mira hacia la cámara. Sí. Así es, amigo. Sonríe a la cámara. No es eso. Él no parece alguien que acaba de hacer explotar su ambulancia. Tal vez sí sabe que lo están grabando. Ahí, lo hizo otra vez. No, parece que mira a la persona con la que está hablando. Que la cámara lo está observando. Rastreen la señal. Vean si está intervenida por fuentes externas. No hay problema. ¿Es en serio? Un segundo. ¿Sykes? Sí, vamos para allá. Alguien con la descripción de Maloy destrozó un motel en el barrio chino y se llevó a uno de los huéspedes. Buen trabajo. Gracias. Aquí está... Monroe, ¿quieres hacerte cargo? Haz la llamada. Mira, hermano, si esto es por dinero... ¿Todo esto es por eso, por dinero? Eso es por lo que me secuestraste, ¿verdad? No te secuestré realmente. ¿En serio? Eso no es lo que parece para mí. ¿Qué otra razón podría haber? No lo sé, tú dime. Espera, yo debo decirte a ti ¿por qué estás secuestrándome? Yo no quería hacer nada de esto. No tuve alternativa. Dinero no es lo que busco. Entonces, ¿qué quieres? No quiero nada, ¿sí? El tipo que llamó a tu habitación está detrás de todo esto. Ya asesinó a una persona, amenazó a mi esposa y no se detendrá a menos que siga su juego. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Aún no lo sé. Pero tiene que haber una conexión. Un segundo, oye, oye, espera. ¿Oyes ese pitido? Es mi localizador. ¿Localizador? Sí, estoy en libertad condicional, la cual quebranté debido a ti, así que gracias, idiota. ¿Por qué estás en libertad condicional? Felicidades, Nick. Es uno más a tu favor. Desconocido. Y ya casi estamos a la mitad del juego. ¡Qué emocionante! ¿Quién es ese? Ah, Tommy, Tommy, Tommy. Bienvenido al juego. Y estoy seguro de que tu nuevo amigo te puso al tanto de los detalles. Y, Nick, no sé si lo has notado, pero Tommy lleva un grillete de rastreo electrónico. Pero como ha seguido las reglas... Te voy a ayudar un poco. Ya bloqueé la señal del grillete de Tommy para que la policía no te encuentre. Aún. No queremos cortar la diversión tan pronto, ¿verdad, muchachos? Pero... Déjenme darles un recordatorio importante. ¿Está a cargo de la escena? Sí, así es. ¿Qué sucede? ¡Confirmado! ¡Está cerrado! Sí, señor. No vimos algo. Se nos pasó. Dijo 12 rounds. ¿Por qué 12? No sé, hermano. Tiene que haber una conexión. Tu grillete, ¿por qué te apresaron? Fue por... conducir intoxicado. Un estúpido error. Salí solo hace dos días. ¿Y no crees que es una coincidencia? Ya te dije. No sé de qué se trata esta estupidez. Tal vez alguien que conociste en prisión. No estuve en prisión, en rehabilitación. Esa fue una gran inversión. Oye, estaba celebrando. Y, además, ¿tú no lo estás haciendo tan mal? Conducía en un auto así. Oye, púdrete. Este no es mi auto. ¿Y de quién es, entonces? No lo sé. ¿Por qué no revisas la guantera a ver si hay algún registro ahí? La dueña es Roberta Shaw. ¿La conoces? No. ¿Y tú? Sí, la conozco. Era mi abogada. Dime que tuvimos mucha suerte y que falló al activarse. Fue desactivada. Escuchen. Malloy le dijo al encargado del motel que llamara a la policía. Así que, vivíamos con el terrorista local más educado del mundo. Está registrado a nombre de Donald Perlmutter. Vive en los suburbios, en una de esas comunidades privadas. Lo estamos localizando. ¡Esa zona! Oye. Jensen. Sí. Tenía razón. La cámara de tránsito estaba intervenida. ¿Por quién? No lo sabemos. Estaba codificado. Sí. Oigan, la verdad es que la señal fue enrotada por todas partes. No quedó rastro. Quien lo esté haciendo no quiere ser encontrado. ¿Suena como algo que un paramédico podría hacer? Todos tienen un pasatiempo. Investíguenlo. Dame el portafolio que está atrás. Nos acercamos a algo. Creo que él mencionó... Bien. Abogados, ¿qué debo buscar? Balanza. ¿Qué? Balanza. ¿De qué hablas? En la primer llamada dijo algo sobre una balanza fuera de equilibrio que debía ayudar a equilibrarla. Creí que divagaba, pero tal vez no. ¿Por qué no la llamas? El teclado está ahí en el saldero. Sí, ya sé, ya sé. ¿Oíste? Sí. Oye, eso está dentro del auto. Encuéntralo. Aquí no hay nada. No está por aquí. Aquí debe estar. No, eso no está en el auto. Espera, un momento. ¿Qué esperas? Ábrelo. No, no, no. Le gustan las bombas. Créeme. ¿Por qué se detuvo el auto, Nicky? ¿Decidiste renunciar ahora? ¿Ves alguna cámara? ¿Qué? Busquemos cámaras. ¿Dónde estás, Nicky? El chico tiene la vejiga pequeña. Tenía que orinar. Oye, no juegues conmigo. No me interesa si el muchacho moja su pantalón. Ahora vuelvan al auto. El chico que se llevó Maloy se registró con el nombre de Iggy Pop. Bueno, no es la clase de lugar en el que uno usa su nombre real. Pago en efectivo. Quiero saber todo sobre Maloy. Ve si hay una conexión. ¿Alguna razón por la que tuviera algo contra ese chico? ¿Aún crees que es inocente? Emite un boletín de Maloy. Considera lo armado y peligroso. Que lo encuentren. De inmediato. Camine. A ver qué averiguas de él. No me toques. Tranquila. Ok. Se la dejo. Sí, gracias. Sara, Dios mío, amor. No es ella. Es ella. Es ella. ¿Qué está pasando? No lo sé. No te creo. Pero ¿sabes algo? Esto no puede ser fortuito. ¡Habla! ¡Habla! No sé nada, ¿entiendes? No lo sé. No tengo una maldita idea de qué está sucediendo. ¿Te gusta lo que ves, Nick? La próxima vez podría ser Sara. Ahora, haz lo que te diga y vuelve a entrar al auto. Maldito infeliz. Oye, yo hago las reglas y tú las sigues. Si modifican las reglas para cubrir sus necesidades habría caos. Las leyes se deben respetar, Nick. Estás por descubrirlo. Rápido, sube al auto. Es lo más que pueden hacer. ¿Ya revisaron todo? Es aquí, despejado. Sí, te lo agradezco. Hice que revisaran el nombre que nos dio la chica. Tommy Weaver es genuino. Ahora sabemos a quién buscamos. Es el hijo del gobernador. Al parecer, es como la oveja negra de la familia. Ha tenido problemas durante años, una carga para su papá políticamente. Cuando su exesposa se volvió a casar, Tommy adoptó el apellido de ella para fastidiarlo. El gobernador lo desheredó tras su reciente encarcelamiento. Tommy salió de rehabilitación hace dos días. Fue justo cuando el gobernador desapareció. ¿Crees que Maloy esté involucrado en su desaparición? Pues, no es una coincidencia que el gobernador desapareciera el mismo día que su hijo salió. Averigua en el centro de rehabilitación. Ve qué amigos hizo Tommy. Tal vez se involucró con alguien de ahí y quiere demostrarle que va en serio. Hola. Dame buenas noticias. Sí, tenemos una matrícula de una cámara cerca del motel. Maloy abandonó la escena en un Mercedes 2012. ¿Lo ubicaron? No, lo intentamos. Está bloqueado. No se puede rastrear. Aunque Tommy lleva un artefacto de rastreo. Está en libertad condicional. Bien. Creo que no. La verdad es que... No, en realidad no. Tampoco se puede rastrear. Esto es diferente a todo lo que hemos visto. Es lo último en tecnología y está más allá de nuestro alcance. Así que... Entiendo. Continúen. Llámense, averiguan algo. Lo intentaremos. maldición. ¡Rápido! Llegamos, llegamos. Estuvo cerca, Nick. Estaba a punto de colgar. ¿Qué? ¿Y acabar con la diversión? Parece que crees que ganaremos. Sexto round. Oye, llegamos a la mitad. Felicidades. Tengo que admitir que creí que morirías antes. Tal vez eso esperaba. Yo siento lo mismo por ti. Touché. Para ganar el sexto round, Nick, tienes que descubrir su importancia. ¿Por qué te puse ahí? ¿Y querías saber por qué tú? Bueno, Nick, es tu oportunidad de averiguarlo. Te daré las piezas del rompecabezas. Debes armarlas. Tienes tres minutos. Ve si encuentras alguna pista. Lo que sea. Conozco este lugar. ¿Qué dijiste? Dije que conozco este punto. ¿Cómo que lo conoces? En este lugar tuve mi accidente. El accidente por el que me apresaron. ¿Hace un año? Sí. Yo estaba aquí. Estuve en... el lugar correcto a la hora correcta. Esto es por esa noche. Tú eras el conductor. Regresaba a casa de una fiesta. Estaba... estaba en un club y solo... solo regresaba a casa. estaba atrapada. Había una mujer en el auto que chocaste. Estaba atrapada. Ella falleció. Espera, no fue un accidente cualquiera. ¿Cómo lo evadiste? Ya te lo dije, solo fue un accidente, No, 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 no. Mientes. Mientes. Fue homicidio. ¿Cómo un cargo de homicidio se redujo a menos de un año en rehabilitación? Escucha. Contéstame. ¡Contéstame! Mi papá, ¿entiendes? Mi padre hizo que me redujeran los cargos, ¿sí? Movió influencias. Consiguió un buen juez. Contrató a una gran abogada. ¿Una gran abogada? ¿La que está muerta en el baúl del auto? Así encajan las piezas. Tú, yo, la abogada. El hombre era su esposa. Mataste a su esposa. Le arrebataste algo a él. Y en lugar de pagar por lo que hiciste, saliste con influencias. Engañaste a la justicia. Esa era la balanza fuera de equilibrio. Viejo, esto es enfermizo. Una locura. ¿Cómo es que alguien decide hacer justicia por su cuenta? ¿Y tú la modificas para evitar pagar por tu crimen? ¿Tú sabes lo que me harían en prisión? Estaría muerto en una semana. Al menos así podrías disculparte con ella en persona. Sí. Solo fue un accidente. Fue una equivocación. El peor error que cometí en mi vida. Y no lo hice a propósito, ¿entiendes? ¿De verdad? Debería renunciar al resto de mi vida por una pésima decisión. ¿Qué me dices del resto de su vida? ¿Has pensado en eso? ¿Qué me dices del resto de su vida? Todo esto es por tu culpa. Todo este desastre que está ocurriendo es por culpa tuya. Personas han muerto por culpa tuya. Mi compañero apenas está con vida. Mi esposa está en riesgo porque tú no quisiste pagar por tu maldito delito. ¡Qué parásito! Ven acá. Lo sé todo. Ya sé de qué se trata. Es por esa noche, el accidente, el que Tommy causó. Perdiste a tu esposa. Todo lo perdí, Nick. Lo siento mucho. Lo que le pasó fue horrible, trágico, lo siento, pero... Oye, no quieras fingir que eres inocente en esto. Tú lo salvaste. Si lo hubieras dejado morir, nada de esto hubiera pasado. Nada de esto habría sido necesario. Ella habría tenido la justicia que merecía. Pero no, no, Nick, tenías que hacerte el héroe. Solo hacía mi trabajo. Tu trabajo. Era salvarla a ella, la inocente, no el que causa sufrimiento y dolor innecesario. Lo intenté. Solo fracasaste. Doce jurados debieron haber decidido su suerte. No lo hicieron, así que yo lo haré. Por ellos, por todos ellos. Ron por Ron, él, su padre rico, el juez, su corrupta abogada. Tú, Nick. Esta no es la solución. Es la única solución que ellos no van a poder comprar, Nick. Creo que nuestro amigo no quiere jugar más. Es mejor que lo recuperes, Nick. ¿Cómo que no pueden encontrarlo? ¿Intentaron rastrear su celular? Así es. No está emitiendo señal. Quizá le quitó la batería para que no lo encontráramos. Eso sería muy ilógico. ¿Él está bien? Sabemos que estaba bien cuando dejó la escena y cuando raptó al hijo del gobernador. Mi esposo no ha raptado a nadie. ¿Él ha intentado contactarla? No. No he sabido de él desde que se fue a trabajar esta mañana. ¿Vio si estaba actuando raro cuando se fue? ¿Dijo o hizo algo inusual? No. Todo estaba bien. Señora Maloy, alguna cosa que nos dijera lo que su esposo podría estar tramando. Eso nos ayudaría a encontrarlo. Lo lamento. No sé nada, pero lo que sea, Nick, no es parte de eso. Solo encuentran a mi esposo. Haremos lo posible. Llame a cualquier hora. ¡Vamos, al este! Parece que tienes problemas para alcanzar a tu nuevo amigo. Bueno, Nick, gracias a las travesuras de Tommy ya perdiste el round 7. No, espera. Ya es tarde, Nick. Acabo de desactivar el bloqueo que ocultaba la señal del grillete de Tommy. Maldición. Significa que solo tienes como... Seis minutos antes de que toda la policía aparezca en tu ubicación. Sí. Localizamos el grillete de Tommy al oeste de la ciudad. ¿En qué lugar del oeste? En un estacionamiento. Quiero todas las unidades disponibles tras ellos. Ahora... Yo me iría si estuviera en su lugar. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Pronto! ¡Oye, oye! ¡Calma, tranquilo! ¡Me estoy entregando! ¡Es que hay un sujeto que está... ¡Cálmate! ¡Tranquilo! ¡Ay, no! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Señor, tranquilo! ¡No estoy armado! ¡No estoy armado! ¡Quedes aquí! ¡Tranquilo! ¡Tienen que escucharme! ¡No lo quieren matar! ¡Mi amigo se va a encargar de él! ¡Por favor! ¡Tranquilo! ¡Entra al auto! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Cuidado! ¿Porta algún arma? ¡Cuidado con la cabeza! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡¿Qué haces?! ¡Entréngase! ¡S��ír! ¡Tomi! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No, no, no! ¡De pie! ¡Camina! ¡No, no, no! ¡Déjame ir, viejo! ¡Debes dejarme ir, por favor! ¡Debes dejarme! ¡Ya basta! ¡Sólo déjame ir! Lo siento, oficiales. Eres parte de esto, te guste o no. Más vidas están en riesgo, no solo la tuya. ¡Por favor! ¡Sólo déjame ir, ¿sí? ¡Debárate! ¡Pero tienes que ayudarme! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sálquen del auto! ¡Ay, no! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¿Tu cintura? Sí, abrochando definitivamente. ¡Maldición! ¡Oye, ya habías hecho esto! ¡Acelera, acelera! ¡Rápido! ¡Sujétate! ¡No me mates! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Me voy a calmar! ¡Dios mío, Dios! ¡Voy a morir! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Sujétate! ¡No tengo de dónde sujetarme! ¡Cuidado, Nick! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Tu grillete! ¡Hay que cancelar esa señal! ¿Qué? ¡Busca algo que la anule! ¡Oye, oye! ¿En serio? ¡Bueno, al menos estoy intentando hacer algo! ¿No te has bañado con él? Los sospechosos van por la sieda hacia el oeste Síganlos, no los pierdan Hay que ir allá ¿Si? ¿S around the wall? ¡No! ¿Oye, oye? ¡No es cierto! ¡Maldición! ¡Las manos en alto! ¡No! ¡Ahora salgan del auto! ¡Lentamente! ¡Ya basta, amigo! ¡Es absurdo! Solo entrégate ahora, ¿entiendes? ¡Están rodeados! ¡Sálgan del auto ahora! Aún no es todo. No puede acabar ahora. ¿Qué? ¡No vamos a detenernos ahora! ¿De qué estás hablando? ¿Qué? 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 Espera. No, no, no. ¿Qué estás haciendo, Nick? Esto es eléctrico. ¿Ok? ¡Sí, sí! ¡Es eléctrico! ¡Ándate el auto con las manos arriba! No puede terminar ahora. No ahora. ¿Qué vas a hacer? Lo único que puedo hacer. Gracias. Creí que ibas a intentar. ¡Ay, no! ¡No! ¡Nos van a matar! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Alto el fuego! ¡Cierren el perímetro! ¡Alto! ¡Cubre todas las salidas. ¡Yo lo arreglaré! Haremos algo con tu grillete. Te lo anularemos. ¿Qué? ¿De verdad estás loco? Hay que desactivar esa cosa. ¡Sí, esta cosa está sujeta a mí! ¡Maldición! ¡Tú y tú vayan al lado norte! ¡Ustedes a la salida sur! ¡Tú, quédate aquí conmigo! Solo confía en lo que te digo. Te traje hasta aquí, ¿no es verdad? Calma, viejo. Bien, solo hazlo, hermano. ¡No, no, espera! ¿Qué? Pase lo que pase, no te muevas. Ok. A las tres. Sí. A las tres, ¿sí? Sí, a las tres, a las tres. Uno, dos, tres. Uno. Eres un desgraciado, Nick. ¿Funcionó, cierto? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Ponte a su lado! Esto no es lo que parece. ¿No? Muy bien. Entonces podrás explicármelo en la estación. Eso no puede ser. De hecho, debo insistir. Ahora caminen. ¡Caminen! ¡Muévanse! Oiga, solo espere, ¿sí? Solo escúcheme. Así no funciona, Nick. Oiga, señorita, creo que en serio debería escucharlo. Tiene un muy mal... No querrás hacer esto, Nick. Me lo he arrepentido toda la noche. Deme dos minutos. Eso queda de todas formas. Por favor. Dos minutos. Aquí, Mackenzie. Todas las unidades esperen. Todas las unidades esperen. Enterado. Adentro. Ahora, muévanse. Entren, entren. Creo que es seguro. No hay cámaras. ¡Pasa! Nick, ¿en dónde estás? ¿Y no tienen idea de quién es el sujeto? Esperaba que me ayudaran con eso. Solo sé que su esposa murió en ese accidente. Ella fue la única. Su apellido era Heller. Diana Heller. Él debió secuestrar al gobernador. ¿Qué? ¿Mi papá desapareció? Sí. Hace dos días. ¿Y tú en dónde estuviste? Estuve ocupado. Tu padre es el gobernador. Así es como saliste. Es él. Muy ingenioso, Nick. Pero aunque no pueda verte, el juego sigue en pie. Seguimos aquí. Ese round es para Tommy. Dale el teléfono. No, di lo que debas decir. Oye, ¿le darás el teléfono ahora? O empezaré a hacer cosas que vas a lamentar. Aquí está. ¿Qué? ¿Cómo te sientes, pequeño Tommy? De maravilla. ¿Tú qué tal? Octavo round. Es muy sencillo volverte gobernador cuando tienes tanto, tanto dinero. Qué pena que olvido de dónde venía, gobernador. Ah, ¿y Tommy, algo importante? Está muy claro que será muy tarde para tu querido padre. Pero tú aún podrías librarte de esta. Solo dime de qué estás hablando. Necesito que hagas justo lo que yo te diga. Ten mi celular. Así podré contactarte. Gracias. La... Mi esposa, Sara. Hable con ella. Está a salvo en casa. Hay una unidad cuidándola. Gracias a Dios. Gracias. Sé a dónde ir. Escúchenme, los puedo ayudar. Pero requiero tiempo. Hasta que lo encontremos. Tienen que seguir dentro del juego. Necesito que lo concluyan, los dos. Que no sepa que lo descubrimos. Tal vez sea nuestra única salida. Pero tienen que irse ahora. Vamos. Rápido. 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 ¡Gracias! 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 Octavo round. ¿Pero qué es este lugar? La vieja refinería de azúcar de papá. Usó este dinero para entrar al gobierno. El dinero logra todo. Hay una entrada trasera, ven. Se llama Patrick Heller. Es ingeniero fundador de una empresa de seguridad privada. Tenían varios contratos gubernamentales, entrenamiento militar, contraespionaje, hackeo. Después de que su esposa murió en el accidente, Heller dejó la compañía. Vendió sus acciones y desapareció. Se esfumó del radar hasta este día. Estuvo planeando la liberación de Tommy. El de la bomba en el estómago. Su nombre era Derek Myers. Era ballet en el club donde Tommy estuvo la noche del accidente. Vaya. ¡Sí! Te voy a traer todos. ¡Qué horror! Hoy no pasó nada al azar. Él lo planeó todo. Pues su diversión se acabará. Los técnicos rastrearon la señal que intervino. Tengo una dirección. Suat está en camino. Lo capturaremos esta noche. Yo jugaba aquí de niño. Cuidado con el piso. Está resbaloso. ¡Bienvenidos al octavo round! ¡Papá! 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 ¡Papá, ya voy! ¡Resiste, ya voy! ¡Tommy, no! ¡Tommy, ayúdame! ¡Résiste! ¡Los sepultará vivo! ¡Los sepultará vivo, ven! ¡Vamos! ¡Ayúda! ¡Oh dios! ¡Papá! ¡Donnie, ayúdame! ¡Ya voy! ¡Lombre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Omi! ¡Estoy explosado a una silla! ¡Tú sigue cavando! ¡Voy a buscar la forma de apagarlo! ¡Sigue cavando! ¡Espera! ¡No! 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 No creíste que iba a ser tan fácil, Lucy. ¡Ya! 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 Tienes 90 segundos antes de que tu querido gobernador llegue a su final. ¡Entre! ¡Entre! ¡Rápido! ¡Es por aquí! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se detengan! ¡Despacio, despacio! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡Alto, alto, alto! ¡Quieto, policía! ¡Manos arriba! ¡Rápido, por favor! ¡Te tienes que ayudarme! ¡Se atascó la banda! ¡No logré detenerla! ¡Por favor! ¡No está funcionando, Nick! ¡Por favor, Nick! ¡No hagas algo! Oye, oye, ahora vuelvo. ¡Tengo una idea! ¡Corre, Nick! ¡Dick! ¡Sigue respirando, ¿sí? ¡Sigue respirando! ¡Pacio, Nick! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene un arma! ¡Baje el arma ahora! ¡No disparen! ¡Alto, Nick! ¡Alto! ¡Maldición! ¡Dije que no dispararan! ¡Una ambulancia! ¡Idiotas! ¿Por qué? Todo esto es mi culpa. No, papá, esto es mi culpa, ¿entiendes? Solo quiero una segunda oportunidad. Sí. Responde. Sí. Pareces molesto, Nick. ¿Esperabas a alguien más? Maldición. Tiene pegada el arma. No es él. Entonces, ¿quién es? El juez. Pretty Mother. Solo tú y yo otra vez, amigo. No más distracciones. Tampoco más policías, de hecho. Pero oye, se adelantaron. Y completaron el noveno round por ti. Yo creo que está aquí. Oye, ¿quieres castigarme? Si quieres castigarme, no te ocultes detrás del teléfono como un cobarde. ¡Ven a hacerlo en persona! ¡Nick! ¡Zara! ¡De acuerdo! ¡Round 10! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No des un paso más! Resiste, aplica presión. ¡Adiós, gobernador! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¿Lo ven? ¡Eso sí es ser duro con el crimen! Hola, Nick. Creí que era hora de que nos viéramos frente a frente. ¡Ciérralo a boca! ¡Estás loco! ¡No la toques! ¿A quién? ¿A ella? ¿Por qué no cierras la maldita boca? ¡Yo daré las órdenes! Te advierto, no le hagas daño. ¡Claro que le haré daño! ¡Le voy a hacer daño! ¡Y tú observarás! ¡No! ¡Oye, Tommy! ¿Qué se siente que alguien a quien quieres tanto te sea arrebatado y que no haya nada que puedas hacer al respecto? ¡Infeliz! ¡Te voy a matar, desgraciado! La verdad, debo admitir, que no tenías oportunidad de ganar ese round. ¿Creíste que iba a dejar que tu padre escapara de esto? ¡Maldito lunático! Lo siento, Nick. Este round es para Tommy nada más. ¡Tommy! ¿Sabes lo que dicen del karma, verdad? Es muy cruel. ¡No! ¡Cállate! ¡Buen muchacho! ¡Buen muchacho! ¡Buen muchacho! ¡Buen muchacho! El que Maloy dejó en el motel. Hijo del gobernador, contrata célebre abogada. Hola, detectives. Buen intento. Ya sé lo que pasó. ¿Eso es lo que cree? ¿Por qué no cuestiona a su compañero? Pregúntele lo que tuvo que hacer para abandonar el uniforme tan pronto Dile ¿Qué está diciendo? ¿Qué hiciste? Dile que fuiste el primer oficial en la escena aquella noche Dile cómo, para que redujeran los cargos, sepultaron la evidencia Dile lo que ganaste a cambio de ayudarlos a engañar a la ley, joven detective ¿Es cierto? Lo lamento Prisa, ¿qué esperan? Atrás, atrás Por favor Hice lo que querías Te ayudé, así que déjame ir Me entregaré Lo prometo, pagaré por lo que hice ¿No lo has olvidado? Hace un año, este lugar Tengo un texto No lo has olvidado, no lo has olvidado Tengo un texto Tengo un texto No lamento. No sabes cuánto lo siento. Pero te daré lo que sea. Te daré cualquier cosa que quieras. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea. lo que sea, fortuna, justicia, lo que quieras en el mundo. Bien, quiero a mi esposa de vuelta. Lo lamento, por favor. Disculpa, no aceptaba. Dijiste que harías lo que sea, te pondré a prueba. Onceavo round. Es tu oportunidad de probar lo que harías por vivir. Ambas botellas contienen tu bebida favorita. Elegirás una y te la tomarás. ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Es todo lo que debo hacer? Ah, olvidé mencionar que una está llena de veneno, claro. ¿Qué esperas, Tommy? Elige, toma tu veneno. Dijiste que harías lo que fuera, te doy la oportunidad de demostrarlo. No lo haré. Quedaré en el intento. No, tal vez mueras. Aunque igual, tal vez no. Elige o te juro, infeliz, que yo elegiré por ti. No. ¿Bien? No, espera, espera. Te ofrecí que eligieras, Tommy. Eso es algo que mi esposa nunca tuvo. Ahora elige una botella o yo elijo el arma. La botella te da un 50%, el arma cero. Sí, está bien. Elige. Lo haré. Uno. Dos. Eso es. Bebe. lists de mujeres. Sigúnen. Y el cerebro de簡直, Creo que mi suerte ha regresado. No tanto. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Me diste la oportunidad! ¡Dijiste que yo elegiría! ¡Nick! ¡Nick, despierto! ¡Nick! Duele. ¿Estás bien? Bienvenido de vuelta, Nick. Justo a tiempo para el round final. ¿Qué está pasando? Daremos un paseo en el camino de los recuerdos. Tendrá el mismo final que tuvo mi querida Dayana. Heller, basta. No tienes que hacerlo. Debo hacerlo, Nick. Fuiste un excelente competidor hoy. Por desgracia para todos, va a terminar el juego. Ninguno va a ganar ahora. No te ibas a entregar realmente. Lo siento mucho, amigo. Pero la justicia debe cumplirse. ¿Justicia? ¿Esta es tu idea de justicia? ¿Asesinar a una mujer inocente? Sara no tiene nada que ver con esto. ¡No, y tampoco, mi esposa! Te diré algo, Nick. El sistema está roto y puede ser manipulado por los poderosos. Tienes mucha, mucha suerte de que tu padre hallara un juez que nos ayude. 12 meses en rehabilitación. Será su nombre libre. Balanza. Dijo algo sobre una balanza fuera de equilibrio. Es cierto. Que debía ayudar a equilibrarla. La única justicia que tenemos es aquella que hacemos por nuestra cuenta. Esto no es justicia, es homicidio. Maldición. Y por esto eres igual a Tommy. ¡Oye! No me parezco nada a él. Soy muy diferente. A mí me parecen iguales. Sí. Déjame demostrártelo. ¿Emergencias le puedo ayudar? ¡Auxilio! ¡Cierra la maldita boca! Escuche muy atentamente. En los próximos minutos va a haber un muy serio accidente que ocurrirá en la intersección de Sherwood y Gran. Le sugiero que envíe ambulancias allá ahora. ¡Cierra la boca! ¿Eh? ¿Lo ves, Nick? ¿Eh? Les acabo de dar más ventaja de la que mi esposa tuvo. ¿Satisfecho ahora? ¡Pudraste en el infierno! Qué herida. Eso es justo lo que intento hacer. Llegó la hora, Nick. Ahora el gran final. Y a pesar de que las ambulancias ya vienen, es momento de terminar el juego con un estallido. ¿Quién te viera? ¿Cómo te sientes, Nick? Estás a punto de perder todo y no puedes hacer nada al respecto. Pero al menos te daré la oportunidad de que te despidas de tu esposa. Tienes tres minutos. ¡Eres patético! ¿Crees que tu esposa quería que te convirtieras en un hombre así, un homicida? No. Creo que ella sabría que esto es justicia. ¡La justicia que jamás tuvo! Tal vez tengas suerte, Nick. Tal vez tengas suerte y habrá un buen samaritano que casualmente esté en el lugar correcto y a la hora correcta. Púdrete. ¡No! ¡No! Nick. ¡Por favor! Piénsalo. Una pregunta. ¿Qué hubieras hecho por salvar la vida de tu esposa? Cualquier cosa. Exacto. ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.